Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y casillo mío, mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Y porque es tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Y porque es tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y casillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y casillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoque tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoque tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Ven, te invito a cantar al Señor, ven, te invito a una fiesta de amor. Ven, te invito a cantar al Señor, con toda tu fe y con todo tu amor. Entonces las dos de ellas se alegrarán la danza, los jóvenes y ancianos nunca mueren. Entonces las dos de ellas se alegrarán la danza, los jóvenes y ancianos nunca mueren. Cambiaré tu lloro en gozo y los controlaré y alegraré en su dolor. Cambiaré tu lloro en gozo y los controlaré y alegraré en su dolor. Entonces las dos de ellas se alegrarán la danza, los jóvenes y ancianos nunca mueren. Entonces las dos de ellas se alegrarán la danza, los jóvenes y ancianos nunca mueren. Ven, te invito a cantar al Señor, ven, te invito a cantar al Señor, ven, te invito a cantar al Señor. Ven, te invito a cantar al Señor, ven, te invito a cantar al Señor, con toda tu fe y con todo tu amor. Yo celebraré, cantaré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré a Él, cantaré a Él, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Alabaré a Él, alabaré a Él, alabaré a Él, alabaré a Kehobá, porque Él ha vencido con poder. Voz de Júbilo y de salvación, hay en la tienda de los justos. La dieta de Jehová, la dieta de Jehová, la dieta de Jehová, no moriré, sino que viviré y contaré. las obras de Jehová, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Y viviré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida y viviré. Bendito sea Jehová, que nadie extra mis manos a pelear, bendito sea Jehová. Que nadie extra mis manos a pelear, mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertad. Bendito sea Jehová, que nadie extra mis manos a pelear, bendito sea Jehová. Jehová, los que esperan, los que esperan en Jehová. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Señora, ¿a quién iremos? Señora, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Señora, ¿a quién iremos? Señora, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Hijo del Dios mío. ¡A la balón! Danza, danza, pues saludo y jubileo es. Danza, danza, hijos de Dios, ven y que libertad. Hasta que el arca, sacerdote del Señor, trae razón sobre vosotros. ¡Cantar y danza, cantar y danza en la presencia del Rey! ¡Hijos de Dios, ven y que libertad! Danza, danza, pues saludo y jubileo es. Danza, danza, hijos de Dios, ven y que libertad. Hasta que el arca, sacerdote del Señor, trae razón sobre vosotros. ¡Cantar y danza en la presencia del Rey! ¡Hijos de Dios, ven y que libertad! Y toda la casa de Israel se alegre, y toda la casa de Israel se alegre, y toda la casa de Israel se alegre. ¡Y a la presencia de Jehová dan esto! Alzaré mis manos ante Dios y en su presencia danzaré con Israel Manto de júbilo descenderá de él y todos gritaremos gloria a Dios Digno, digno, Él es digno de alabar Aleluya, mi Dios es digno de alabar Se le da con gozo delante del Señor porque Él es digno de alabar Canta con tu espíritu y aplaude con tus manos, mi Dios es digno de alabar Digno, digno, Él es digno de alabar Aleluya, mi Dios es digno de alabar Se le da con gozo delante del Señor porque Él es digno de alabar Canta con tu espíritu y aplaude con tus manos, mi Dios es digno de alabar No hay nada más hermoso que alabarte Ni nada más precioso que tu amor, Dios es digno de alabar Corazón alegre para amar cada vez más Oh, 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 oh Oh, 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 Saná, oh, Saná, al hijo de David Oh, 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 Saná, lávalo Oh, Saná, al hijo de David Bendito estoy que viene en el nombre del Señor Con toda la fuerza yo vivo en altavoz en las alturas Oh, Saná, en las alturas Oh, sana, quien, 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 como Jehová, que con su poder el mar avió Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean su prodigio Su pueblo alabará, con pandero danzarán y dirán quien, 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 como Jehová Su pueblo alabará, alábalo Y dirán quien, 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 como Jehová Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré en nombre de Jehová, en nombre de Jehová alabaré Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré en nombre de Jehová, en nombre de Jehová alabaré Porque somos sus sacerdotes, llamados a ministrar en su presencia Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová Porque somos sus sacerdotes, llamados a ministrar en su presencia Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová Cómo he de expresar la gratitud que hay en mi ser Para Dios, mi deletor, que me perdonó Yo no era nada cuando Él me tomó Más ahora yo soy Un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo No hay Dios, no hay Dios No hay Dios, no hay Dios No hay Dios, como mi Dios Maravilloso, maravilloso, maravilloso Maravilloso es nuestro rey Dios me rodeó de su amor Su gracia, Él puso en mi ser Cómo podía callar y no celebrar Dios me rodear y Dios me rodear Dios me rodear y Dios me rodeó de su amor Dios me rodeó de su amor Su gracia, Él puso en mi ser Díselo Eso es Y no celebrar Con gozo cantaré Con gozo alabaré Con gozo alabaré Con gozo cantaré al Señor De su gracia, Él me rodeó Cómo he de expresar La gratitud que hay en mi ser Para Dios, mi hereditor Quién me perdonó Yo no era nada cuando Él me tomó Más ahora yo soy Un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo No hay Dios, no hay Dios Como mi Dios Maravilloso, maravilloso Maravilloso es nuestro rey Los muros caen Los muros caen Los muros caen Y con ellos Las cadenas Los muros caen Los muros caen Se derriban las fortalezas El Señor entregó El Señor entregó En mis manos Suérico Grita Suena la trompeta Suena la trompeta Los muros caen Los muros caen Los muros caen Y con ellos Las cadenas Los muros caen Los muros caen Se derriban Las fortalezas El Señor entregó En mis manos En mis manos Suérico Grita Suena la trompeta El Señor entregó En mis manos Suérico Grita Suena la trompeta Ven y todos Y celebran Ven y todos Y celebran Las maravillas De su prodigio Pueblos todos Aclaman Ven y todos Y celebran Y ven y todos Y celebran Las maravillas De su prodigio Pueblos todos Aclaman Porque Irán Son tus obras Tu poder Maravilloso Cielos y tierra Su nombre Su nombre Glorificar Ven y todos Y celebran Y ven y todos Y celebran Las maravillas Maravillas de su prodigio Pueblos Pueblos todos Y celebran Y celebran Las maravillas Maravillas de su prodigio Pueblos todos Y celebran Porque el ángel son tus obras, tu poder maravilloso, cielosito, glorificar. Porque el ángel son tus obras, tu poder maravilloso, cielosito, tierra, su nombre glorificar. Yo no sé decirle, grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza aquel que viene pronto, de felicidad, el corazón nos llena, grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza aquel que viene pronto, de felicidad, el corazón nos llena, grande es el Señor. Oh 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 Oh, osana, ladisimo, grande es el Señor Grande es el Señor, creador del universo Canta y danza aquel que viene pronto De felicidad el corazón no llena Grande es el Señor Grande es el Señor, creador del universo Canta y danza aquel que viene pronto De felicidad el corazón nos llena, grande es el Señor Osana alémísimo, un sanó Osana alémísimo, grande es el Señor ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? Jehová el fuerte y poderoso Jehová el fuerte en batalla Jehová el fuerte y poderoso Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de Israel ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? Jehová el fuerte y poderoso Jehová el fuerte en batalla Jehová el fuerte y poderoso Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de Israel Lo que el Espíritu diga, eso se hará Lo que el Espíritu diga, eso se hará Porque aquí, aquí, aquí mamá Jehová Porque aquí, aquí, aquí mamá Jehová Jesús descendía del monte, mucha gente lo seguía A la orilla del camino, un leproso lo esperaba Jesús descendía del monte, mucha gente lo seguía A la orilla del camino, un leproso lo esperaba Maestro, maestro, te entiendo de mí Señor, quítame esta lepra que yo confío en ti Maestro, maestro, te entiendo de mí Señor, quítame esta lepra que yo confío en ti Jesús descendía del monte, mucha gente lo seguía A la orilla del camino, un leproso lo esperaba Jesús descendía del monte, mucha gente lo seguía A la orilla del camino, un leproso lo esperaba Maestro, maestro, te entiendo de mí Señor, quítame esta lepra que yo confío en ti Maestro, maestro, dilo Que yo confío en ti Si tuviera fe como un grano de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuviera fe como un grano de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú le dirías, esa montaña Muévase, muévase Tú le dirías, esa montaña Muévase, muévase Se moverán y se moverán Esas montañas se moverán Se moverán y se moverán Esas montañas se moverán Se moverán y se moverán Esas montañas se moverán Se moverán y se moverán Si tuviera fe como un grano de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuviera fe como un grano de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú le dirías, esa montaña Tú le dirías, esa montaña Muévase, muévase Tú le dirías, esa montaña Se moverán y se moverán Con un poquito de fe Esas montañas se moverán Se moverán y se moverán Esas montañas se moverán Se moverá y se moverá, esa montaña se moverá Si has venido a este culto a la valer Porque la victoria en medio de la alabanza Si has venido a este culto a la valer Porque la victoria en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no Acerca te alatar que aquí es el Señor No, 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 a la distancia no Acerca te alatar que aquí es el Señor Si has venido a este culto a la valer Si has venido a este culto a la valer Porque la victoria en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no Acerca te alatar que aquí es el Señor No, 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 a la distancia no Acerca te alatar que aquí es el Señor Cuando para un viejo irá el pueblo Jehová lesquio por el desierto Cuando para un viejo irá el pueblo Jehová lesquio por el desierto Él iba delante de ellos Él iba delante de ellos De día y de noche, de noche, de luna de fuego De día y de noche, Jehová iba con él De día y de noche, Jehová iba con él De día y de noche, Jehová iba con él De día y de noche, Jehová iba con él De día y de noche, Jehová iba con él Alaban el manito, alabaré Alaban al manito, alabaré Y esa palma que se da tan fuerte Y esa palma que se da tan fuerte Se va tan fuerte, 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 fuerte Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Quien vive hermano, quien salve hermano, quien viene hermano Y a su nombre, ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios, ahí está, grábalo Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios, ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y esa bernaca se va tan fuerte, y esa bernaca se va tan fuerte, 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 fuerte Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios Esa alabanza es para alabar a Dios Si tú me alabas también, sientes lo mismo que yo Esa alabanza es para alabar a Dios Si tú me alabas también, sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo está vislumbrando en la casa de Dios Estaban todos unánimes y luego lloraste Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Y a su nombre, 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 y a su nombre batiendo la palma fuerte, y a su nombre, ahora, ahora, ahora Espíritu Santo, ahora, ahora, ahora poder de Dios, ahora, 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 el Espíritu Santo ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios, ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios. No, 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 no se puede negar, no, no, no se puede negar que la misma naturaleza cuenta la gloria de Jehová, que la misma naturaleza cuenta la gloria de Jehová, El cielo con sus estrellas, la alma con su inmensidad, el cielo con sus estrellas, la alma con su inmensidad, que la misma naturaleza aguanta la gloria de Jehová, que la misma naturaleza aguanta la gloria de Jehová, un día de 20 costes, en un aposento alto, un día de 20 costes. ¡Aplausos! 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 Ven, te invito a una fiesta de amor, ven, te invito a cantar al Señor con toda tu fe y con todo tu amor. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Voz de jubilo y de salvación hay en la tienda de los justos. La dieta de Jehová hace proezas. La dieta de Jehová sublime es, la dieta de Jehová hace maravilla. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Una cosa he demandado a Jehová. Y esta buscaré. Y esta buscaré. Una cosa he demandado a Jehová. Y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y viviré. Bendito sea Jehová. Que me adiestra. Que me adiestra mis manos a pelear. Bendito sea Jehová. Que me adiestra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertad. Con mi gloria, mi fuerza, en él confiaré. Los que esperan, los que esperan en Jehová. Los que esperan, los que esperan en Jehová. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, díselo. Sus alas levantarán, correrán y no se cansarán. Caminarán, no se fatigarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, díselo. Sus alas levantarán. Señora, ¿a quién iremos? Señora, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Señora, ¿a quién iremos? Señora, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Hijo del Dios mío. ¡A la balón! ¡A la balón! ¡Danza, danza! ¡Hijos de Dios, ven y en libertad! ¡A la balón! 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 ¡Hijos de Dios, ven y en libertad! ¡A la balón! ¡A la balón! de Jehová danzó, y toda la casa de Israel se alejó, y a la potencia de Jehová danzó. Alzaré mis manos ante Dios, y en su presencia danzaré con Israel, manto de jubilón descenderá de él, y todos gritaremos gloria a Dios. Digno, digno, él es digno de alabar, aleluya, mi Dios es digno de alabar, celebra con gozo delante del Señor, porque él es digno de alabar, canta con tu espíritu y aplaude con tus manos, mi Dios es digno de alabar, digno, digno, él es digno de alabar, aleluya, mi Dios es digno de alabar, celebra con gozo delante del Señor, porque él es digno de alabar, con tu espíritu y aplaude con tus manos, mi Dios es digno de alabar, no hay nada más hermoso que alabarte, ni nada más precioso que tu amor, Dios es digno de alabar, nadie nos puede dar esa paz que tú da, y un corazón alegre para amar cada vez más, no hay nada más hermoso que alabarte, ni nada más precioso que tu amor, Dios es digno de alabar, oh sana al hijo de David, oh sana, oh sana al hijo de David, bendito es el que viene en el nombre del Señor, con toda la fuerza yo vivo en altavoz en las alturas, oh sana, en las alturas, oh sana, oh sana, oh sana al hijo de David, oh sana al hijo de David, bendito es el que viene en el nombre del Señor, con toda la fuerza yo vivo en altavoz en las alturas, oh sana, en las alturas, oh sana, ¿Quién, quién, quién, cómo Jehová, que con su poder el mar avió? ¿Quién, quién, quién, cómo Jehová, que con su poder el mar avió? Oh, oirán la nación de lo que hizo, temblarán cuando vean su prodigio, su pueblo alabará, con pandero danzarán y dirán, ¿Quién, quién, quién, cómo Jehová? Jehová, su pueblo alabará, alábalo, y dirán, ¿Quién, quién, quién, cómo Jehová? Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré en nombre de Jehová, en nombre de Jehová alabaré. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré en nombre de Jehová, en nombre de Jehová alabaré. Porque somos sus sacerdotes, llamados a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Porque somos sus sacerdotes, llamados a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. ¿Cómo he de expresar la gratitud que hay en mi ser? Para Dios, mi deletor, que me perdonó, yo no era nada cuando Él me tomó, más ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro rey. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios. Maravilloso, maravilloso es nuestro rey. Dios me rodeó de su amor, su gracia le puso en mi ser. ¿Cómo podía callar y no celebrar? Dios me rodeó de su amor, su gracia le puso en mi ser. Díselo, eso es, y no celebrar. Con gozo cantaré, con gozo alabaré, con gozo cantaré el Señor. De su gracia él me rodeó, ¿Cómo he de expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios? Mi verdad y todo quien me perdonó. Yo no era nada cuando Él me tomó, más ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios. maravilloso, 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 maravilloso es nuestro rey. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro rey. Los muros caen, los muros caen, los muros caen, y con ellos las cadenas, los muros caen, los muros caen, se derriban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos suérico, grita, sona la trompeta. El Señor entregó en mis manos suérico, grita, sona la trompeta. Los muros caen, los muros caen, y con ellos las cadenas, los muros caen, los muros caen, se derriban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos suérico, grita, sona la trompeta. El Señor entregó en mis manos suérico, grita, sona la trompeta. Ven todos y celebrar, ven todos y celebrar, las maravillas de su prodigio, pueblos todos aclamar, ven todos y celebrar, y ven todos y celebrar, las maravillas de su prodigio, pueblos todos aclamar, porque grandes son tus obras, tu poder maravilloso, cielos y tierra, su nombre glorifican. ven todos y celebrar, ven todos y celebrar, ven todos y celebrar, y ven todos y celebrar, ven todos y celebrar, su nombre glorifican. ven todos y celebrar, ven todos y celebrar, ven todos y celebrar, las maravillas de su prodigio, pueblos todos aclamar, y ven todos y celebrar, y ven todos y celebrar, las maravillas de su prodigio, las maravillas de su prodigio, pueblos todos aclamar, porque grandes son tus obras, tu poder maravilloso, cielos y tierra, su nombre glorifican, ven todos y celebrar, porque grandes son tus obras, tu poder maravilloso, tu poder maravilloso, cielos y tierra, su nombre glorifican, ven todos y celebrar, y ven todos y celebrar, las maravillas de su prodigio, pueblos todos aclamar, y ven todos y celebrar, y ven todos y celebrar, las maravillas de su prodigio, pueblos todos aclamar, porque grandes son tus obras, 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 tu poder maravilloso, ¡Qué maravilloso! Cielo, chiquiera, su nombre glorífica, no se lo sirve, grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo, canta y danza aquel que viene pronto de felicidad. El corazón nos llena, grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo, canta y danza aquel que viene pronto de felicidad. El corazón nos llena, grande es el Señor. Oh, 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 oh Señor, grandeza Señor, creador del universo, canta y danza aquel que viene pronto de felicidad, el corazón nos llena. Grandeza Señor, grandeza Señor, creador del universo, canta y danza aquel que viene pronto de felicidad, el corazón nos llena. Grande este señor Oh, 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 sana er500 Uy, seno Oh, 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 sana er500 Grande este señor Lávalo ¿Quién es el ress süß? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? Jehová, el fuerte y poderoso, Jehová, el fuerte en batalla Jehová, el fuerte y poderoso, Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de Israel ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¡Dilo! Eso es Jehová el fuerte y poderoso Jehová el fuerte en batalla Jehová el fuerte y poderoso Él es el rey, Él es el rey Él es el rey de Israel Lo que el Espíritu diga eso se hará Lo que el Espíritu diga eso se hará Porque aquí, aquí, aquí manda Jehová Porque aquí, 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 aquí manda Jehová Lo que el Espíritu diga eso se hará Lo que el Espíritu diga eso se hará Porque aquí, aquí, aquí manda Jehová Porque aquí, aquí, aquí manda Jehová Jesús descendía del monte, mucha gente lo seguía A la orilla del camino un leproso lo esperaba, Jesús te ha encendido el monte, mucha gente lo seguía. A la orilla del camino un leproso lo esperaba, maestro, maestro, te olvido de mí, Señor quítame esta lepra que yo confío en ti. Maestro, maestro, te olvido de mí, Señor quítame esta lepra que yo confío en ti. Jesús te ha encendido el monte, mucha gente lo seguía. A la orilla del camino un leproso lo esperaba, Jesús te ha encendido el monte, mucha gente lo seguía. A la orilla del camino un leproso lo esperaba, maestro, maestro, te olvido de mí, Señor quítame esta lepra que yo confío en ti. Maestro, maestro, dilo. Que yo confío en ti, si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor, tú le dirías, esa montaña, muévase, muévase. Se moverán y se moverán, esas montañas se moverán, se moverán y se moverán. Esa montaña se moverán, con un poquito de fe, esa montaña se moverán, con un poquito de fe. Se moverán y se moverán, con un poquito de fe, si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor, tú le dirías, esa montaña, muévase, muévase. Se moverán y se moverán, esa montaña se moverán, con un poquito de fe, esa montaña se moverán, se moverán y se moverán. Esta montaña se moverán, se moverán y se moverán, se moverán y se moverán. No, 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 a la distancia no, acércate al altar, que aquí está el Señor. No, 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 a la distancia no, acércate al altar, que aquí está el Señor. Si has venido a este culto a palavra. Si has venido a este culto alabale, porque la vida en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no, acércate a la edad que aquí está el Señor No, 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 a la distancia no, acércate a la edad que aquí está el Señor Cuando para un viejo irá el pueblo, Jehová desquío por el desierto Cuando para un viejo irá el pueblo, Jehová desquío por el desierto Él iba delante de ellos, él iba delante de ellos De día con luna de lube, de noche con luna de fuego De día con luna de lube, de noche con luna de fuego De día y de noche, Jehová iba con él De día con luna de lube, de noche con luna de fuego De día con luna de lube, de noche con luna de fuego De día y de noche, Jehová iba con él De día y de noche, Jehová iba con él Alábalo hermanito, alábalé Ahí está, para que se va tan fuerte, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. ¿Quién vive en mano? ¿Quién salve en mano? ¿Quién viene en mano? Y a su nombre, ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios, ahí está. ¡Grábalo! Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios, ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios, y a su nombre, 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 y a Así, así, así se alaba a Dios, esta alabanza es para alabar a Dios, si tú me alabas también, sientes lo mismo que yo. Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón, y que una nube del cielo está vislumbrando en la casa de Dios. Estaban todos unánimes y luego lloraste, estaban todos unánimes y luego lloraste, y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo, desde el cielo, bajo el Espíritu Santo. Espíritu Santo lléname, lléname a tu amor. Espíritu Santo lléname, lléname, lléname a tu amor. Y es tu nombre, y es tu nombre, y es tu nombre, y es tu nombre, y es tu nombre. Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios, ahí está el amor. ¡No, no! ¡No, no! Y es tu nombre, y es tu nombre, y es tu nombre. Y es tu nombre, y es tu nombre, y es tu nombre. Y es tu nombre, y es tu nombre, y es tu nombre, y es tu nombre. Y es tu nombre, y es tu nombre, y es tu nombre, y es tu nombre. Y es tu nombre, y es tu nombre, y es tu nombre. Y es tu nombre, y es tu nombre, y es tu nombre. Y es tu nombre, y es tu nombre, y es tu nombre. Y es tu nombre, 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 y es tu nombre. Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios, ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios. No, 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 no se puede negar, no, 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 no se puede negar que la misma naturaleza aguanta la gloria de Jehová, que la misma naturaleza aguanta la gloria de Jehová. El cielo es su estrella, la marca su inmensidad, el cielo es su estrella, la marca su inmensidad. que la misma naturaleza aguanta la gloria de Jehová, que la misma naturaleza aguanta la gloria de Jehová. Un día de pentecostés en un aposento alto, un día de pentecostés, alabalón. 120 recibieron poderes Espíritu Santo, 120 recibieron poderes Virgen San, poder Espíritu Santo poder, Espíritu Santo poder, Espíritu Santo poder, Espíritu Santo poder. Poder, poder espíritu santo Tengo ganas de salir saltando Tengo ganas de salir brincando Tengo ganas de salir corrindo Tengo ganas de salir danzando Y salta y brinca y danza para Jehová Y salta y brinca y danza para Jehová Remolignando, remolignando, remolignando Remolignando, remolignando, así se alaba a Dios Vamos métete en el fuego, ay métete en el fuego, ay métete en el fuego, ay métete en el fuego Pueblo por aquí, pueblo por allá, pueblo por aquí, pueblo por ahí, pueblo por aquí, pueblo por allá Ay fuego, ay fuego, ay todo bonito santo, ay fuego, ay fuego, al poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios, ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí te toca, ahí te llame, ahí te toca el Espíritu Santo, ahí te toca, ahí te llame, ahí te llame al poder de Dios. Dame fe, oh Señor, dame fe, dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe, dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay víctores que tener, cada día, cada hora. Dame fe, oh Señor, dame fe, porque hay cadenas que romper, hay víctores que tener, cada día, cada hora. Dame fe, toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a gozar, que feliz subamos ante nuestro Dios. Toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a danzar, que toma el pandero y ven a danzar. Ven y subamos ante nuestro Dios, toma el pandero y ven a danzar, que alabaré, te exaltaré y te agradeceré. Tu grande amor Jesús, cambiaste mi lamento y ven a danzar, que alabaré, te exaltaré y te agradeceré. Tu grande amor Jesús, cambiaste mi lamento y ven a danzar, que alabaré, te exaltaré y te exaltaré y te exaltaré. Más alegremente su presencia gira, estoy llevando vueltas para Cristo, vive, vive para siempre, es el rey. Más alegremente su presencia gira, estoy llevando vueltas para Cristo, vive para siempre, es el rey. Más alegremente su presencia gira, estoy llevando vueltas para siempre, es el rey. Más alegremente su presencia gira, estoy llevando vueltas para siempre, es el rey. Gracias por ver el video. 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 AudioJungo 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 Gracias por ver el video. AudioJungle 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 AudioJungle